En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo, Pachamama vienes del cielo. Estrellas, Pachamama, vienes del cielo Agua de luz, agua de estrellas Pachamama, vienes del cielo